¡Bots! ¡Vaya! Hay desastres por toda la isla. Necesitamos que el equipo vaya al rescate. ¡Rápido! ¡Elige un desastre! ¡La ciudad nos necesita! ¿Qué hacemos primero? ¡Lava en la ciudad! ¡Elige tres bo... ¡Chase! ¡Si quieres! ¡Blades! ¡Peguemos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Presiona jugar para empezar! La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad. ¡Evita que llegue a la gente en la ciudad! ¡Ay, peli! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos charcos de lava! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Au! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia arriba! ¡Hay gente que necesita que la rescaten! ¡Vamos equipo! ¡Desliza hacia abajo para cambiar de forma! ¡Chase! ¡Rápido! ¡Hay un edificio en llamas! ¡Hay que llegar cuanto antes! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos charcos de lava! ¡Ten cuidado! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Vaya! ¡Ten cuidado! ¡Guau! ¡Eres bueno! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ten cuidado! ¡Casi logramos esquivarlo todo! ¡Estupendo! ¡Gracias, Chase! ¡Hay gente que necesita que la desliza al botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Vamos, Blades! ¡Vamos a capturar a todas las Flopsters antes de que escapen! Las langostas voladoras o Flopsters son el producto de un experimento con el gas Floatium, realizado por Dog Green. ¡Vamos! ¡Toca las Flopsters para capturarlas! ¡Todavía quedan Flopsters por capturar! ¡Colosal! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Incendio forestal! ¡Elige tres bots para completar el equipo! ¡Shake! ¡Lay! ¡Seguimos a todos los que necesitamos para esta misión! ¡Hay un incendio fuera de control en el bosque! ¡Hay peligros por todas partes! ¿A dónde deberíamos ir primero? ¡Aún quedan problemas por resolver! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Chase! ¡El bosque está en llamas! ¡Rápido! ¡Debemos poner a salvo a esta gente! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Ten cuidado! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Ten cuidado! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Bien! 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 Eres el mejor Aún quedan problemas por resolver ¿De qué nos encargamos ahora?